Una vez que hemos terminado con la edición del documento que estoy generando a través del sistema de gestión documental Kipux y al haber dado clic en el botón aceptar, el sistema por defecto me ubica en la pantalla o en la pestaña de información del documento. Aquí nosotros podemos visualizar un resumen de todo el documento que estamos trabajando y además me presenta una vista previa del documento en formato de borrador, como se puede apreciar aquí en la pantalla. A continuación nosotros vamos a explicar la funcionalidad de la pestaña recorrido, que me permite hacer un seguimiento del documento que estoy trabajando. Al hacer clic en la pestaña recorrido, me aparece un formulario o información respecto a todas las acciones que se han realizado sobre el documento que se está trabajando. En este caso, en nuestro ejemplo, nosotros tenemos dos registros en esta pantalla o en esta pestaña de recorrido. El primero es del registro de documento, es decir, aquí tengo el evento cuando yo creé el documento, en qué fecha se creó y a qué hora se creó. Aquí podemos ver información del área de la persona que está generando el documento, la fecha en la que generó, la acción que en este caso registro, que es la creación del documento, el usuario que creó el documento y aún, bueno, en este ejemplo todavía no podemos ver el destinatario, el número de días que ha tomado y el comentario, que aquí por defecto aparece la numeración que el sistema aquí le asigna al documento de forma temporal. Tenemos otro registro cuya acción es modificación. Igual aquí podemos ver la fecha en la que se hizo esta modificación, el usuario que hizo la modificación, el área a la que pertenece y en este caso no tenemos todavía información de comentarios. Esto respecto a la funcionalidad de la pantalla recorrido.